María dice. Ay, yo y Ana María. ¿Y Doña Esperanza? La misma. Bueno, y no me ha conocido. Como no está Doña Esperanza. Ah, entonces no está Doña Esperanza. María dicen que está. Ah, pues nos vamos. Nos vamos entonces. ¿Cuál? ¿Cuál? Si tienen que estar. Ella es la soledad. No, no, no. Y usted es el parrón joven. Pero hoy me olvida su nombre. Bien, déjala que se acuerde. Me tiene que decir. Hoy me tiene que decir. Ay, no me acuerdo. Tiene que decirle el nombre. Si no, también nos vamos a ir. Parrón. No se acuerde de verdad. No, hijito lindo. Antes de Dios, no me acuerdo. ¿Quién le llevaba los chuchos? Los perros. ¿Cuál es chucho? Uno que le iban a llevar. Ya lo llevaron. No, no se acuerda. ¿Nos vamos entonces? Sí, sí se acuerda. Soledad. Y. A saber quién va. Con M. Es el nombre de él. M.A. 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 Sí se acuerda. No, ante Dios no me acuerdo. Mira, buscar sillas, va. ¿Y qué tal? ¿Cómo está, pues? Por aquí, hija. Aquí venimos. Tenía tiempo que no venía, hija. Sí. Mire, ¿qué hizo la mesa? ¿Cuál mesa? La mesa. La última que le trajimos. Aquí la tengo. Hay que ponerla aquí, Mario, para poner las cosas. Aquí la tengo, mire. Vaya. Es que ahí le traemos una bendición de parte de alguien que se llame igual que usted. Mire, ella aquí dijo que usted se llama María también. Yo soy Ana María Esperanza. Ajá, vaya. Y López Ayala, porque soy legítima. Vaya. Y la amiga que le manda la bendición se llama María también. Ajá. Dios me la bendiga. Pero vamos a ir de regreso porque usted no acuerda de mí. Ah, sí, tiene que acordarse de él. Mientras no le damos nada. No, de broma. Marito. Marito. No me acuerdo, hijito, linda. Antes de llamar. Marí. Marilla. Marí con O. No, aquí. Mario. Ajá. ¿Quién es? Mi hermana. Ay. Y anda un primito ahí también. Ah. Ellos me andan ayudando. Ahorita lo que vamos a hacer. ¿Dónde está la mesa? Oh, allá está. Vale, ¿aquí entonces? Ya. Aquí le vamos a poner. Aquí está. Aquí le vamos a poner las cosas, Ana Esperanza. Sí, aquí. Sí, aquí ya para llenarle la mesa. Ay, mira, ahí tiene un melón aquí. Ajá. Coma, melón. No, es suyo. Antes de entregarle la bendición, después se la vamos a entregar para ordenársela en la mesa. Vamos a hacer una dinámica para probar su suerte. Ahorita vamos a probar su suerte. Con Mario va a jugar. Es como un juego lo que vamos a hacer. Un juego. Ahorita vamos a preparar la mesa. Pero es de suerte. Ajá. Así que si tiene suerte va a ganar. Pero ahí va a pura suerte. Ya le voy a explicar cómo va a ser. Va. Sí. Vaya, Mario, ponerlo. Limpiar. O dale, vale. Le quitamos esto, le dejamos así. No, no, me voy a ir. Yo le tengo que poner los vasos. Ah, te llevas a Doña Esperanza para allá porque ustedes no pueden ver. Ah, pues los dos no vamos a poder ver, Doña Esperanza. Ya se fue. No, ajá. No, Mario ya se va. Es mi suerte contra la... Sí, es que van a jugar algo. Ahorita lo que vamos a hacer es poner premios adentro. Algunos no van a tener premios. Otros van a tener algunas travesuras abajo. Le tengo una media explicada de qué él quiere. No, aquí le voy a explicar. Sí. Vaya. Sácalos todo. ¿Qué pasa? Chamba, ayúdame. Busquemos piedritas. Y que abajo en algunos le vamos a poner piedritas. Ya vamos a ver, amigos. Es que es como para que se entretena un ratito aquí Doña Esperanza. Este, ahorita vamos a jugar aquí. ¿Está oído ya? Doña Esperanza, sí. Que yo le voy a matar, dice. Es que ahorita queremos ver la suerte de Doña Esperanza. No creo que contra la suerte de Doña Esperanza, no creo. Vamos a ver. Al menos lo que se va a dar. Oí, oí. Oíla. Es una que va a perder, dice. No, usted tenga... ¿Cómo se dice? Que sea positiva, ¿verdad? Bueno, y vos del mismo color que los vasos estás. Ah, sí. ¿Qué es lo que se dice? Topo. Rojo. Va, entonces... Qué bonito. ¿Qué cree que sea? Qué bonito se ve la mesa, bien alegre. Vaya, Doña Esperanza, le voy a explicar la dinámica que va a hacer con Mario. Van a jugar los dos. Y aquí vamos a ver quién de los dos tiene más suerte. Solo los dos. Sí. No, hombre, o sea, no va a dejar bien así. No, porque no sabe qué es. Vaya, fíjese que abajo de los vasos... ¿Qué le puedo decir? Hay como sorpresas. Hay sorpresas. De cada vaso, o sea, debajo de cada vaso hay diferentes cosas. Ajá, hay diferentes cosas. Entonces, va a tomar uno usted. De ahí vamos a ver lo que le sale. De ahí uno Mario, de ahí uno usted. Y así vamos a ir viendo para ver. Pero voy a sacar dos sillas. No, ahí va a estar para ver. No, yo aquí parada voy a ver bien. El que tenga más suerte va a sacar mejores cosas debajo de los vasos. Ajá. ¿Quién empieza? ¿Quién de los dos? ¿Quiere empezar usted? Ah, empiece usted. Vos a empezar y decir lo que va a hacer. Bueno, vaya, va a ser en orden o cualquiera. ¿Cómo le va a hacer? Creo que cualquiera. Y cuando lo levante, usted va a decir qué le salió. Me salió tal cosa va a decir. Ah, cada vez que se levante vamos a ir viendo qué tiene. Vale, vas a comenzar vos. Entonces, ¿quiere que comience yo? Sí. Entonces, cualquiera. O en línea. Es que eso es lo único que quiero saber. De aquí para allá. Ajá. Vale, ahorita va a comenzar Mario, entonces. Ay, chico, pero es que... Ay, chico, que me he metido debajo de todas estas cosas. Dale. ¿Puedo arrancar primero, doña Esperanza? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, uno de a cinco, ve! ¿Cuál te toca a usted? Mira, ya sabemos. ¿Cuál te toca a usted? Ya veo lo que hay debajo, va. Ahora, doña Esperanza, uno de a cinco. Uno de a cinco, ve. Va, tiene suerte Mario. Vamos a ver ahora, doña Esperanza. Agarra el que usted quiera. Mira, a ver, está pensando. Ay, Dios. Va a meter. Tiene un montón de opciones, doña Esperanza. Sí, ahorita hay un montón. Pero que tengan todas las... A ver. ¡Uno! ¡Mira! Mira, míralo, míralo. A ver. ¡Ya veinte! ¡Uno, ya veinte! Mira, ya te va ganando. Ya me va ganando, ya veo que usted tiene más suerte. Gracias, Dios, Dios. Vaya, pues vamos. Mira, ya te ganó. No, pues mire, ya me va ganando por quince dólares, mire. Y lo revisa. Mira, cabrón. Mira, la primera. Ya veo que usted tiene suerte. Y usted decía que no. Va, ahora Mario va. Va, vamos a ver vos. Voy a agarrar el que estaba la parte, doña Esperanza. ¡Ay, Dios mío, chico! Un consofé de pollo, mía. Para la ruta. Vale, yo tengo para la zapa, mire. Ahí está, ves. Solo el pollo me hace falta. Ajá. Y lo compras, para ver. Ah, de ahí lo veo comprando. ¿De aquí voy a comprar el pollo, mire? Y de veras que ahí te alcanza, ¿no? Sí. ¿Va algún té? Ahora, doña Esperanza. A ver. A ver. ¡Uy! ¡Ay, ya no tenía nada, mire! Sí. No tenía nada. Igual me va ganando. Ahora van. Siempre va ganando, doña Esperanza. Agarramos quizás de esta zona primero, mire. Aquí, amigo, que solo aquí está agarrando. Bueno, aquí hay que ver. Al que vea después, o le damos vuelta a la mesa, no sé. Ahora vos. Sí. ¡Ay, no es pollo, chicas! ¿Qué te salió? ¡Una piedra, mire! ¡Una piedra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué le salió? ¿Qué es? ¿Qué es? Como que es ajo. Para la sopa. Para un ajo, mire. Ya va a armar ahí la... Para la sopa. Después le vendo el consomé para que haga la sopa. ¡Va! Ahora vos. Este que está a la pared, ya lo voy a agarrar, a ver qué tiene. ¡Nada! ¡Nada, mire! ¡Ay, Dios! Vaya, verdad, doña Esperanza. Me va ganando, todavía ahorita me va ganando. ¿Qué es? ¡Nada, ni agujo! Un arrayán, ¿eh? Mira, pero estas cosas las va poniendo aquí el billete, bien, se nos pone. ¡No las hagan a un lado! ¡Miren, quítanme las piedras, mire! Es que va a volar con el... Ah, vale, vale. ¿Ahora quién le toca? Ah, vos sí. Ay, ¿qué va a hacer con la piedra? Me voy porque... Ahora Mario. Este va a agarrar, mire. ¡Hala! ¡Vaya, mire! ¡Ey, entre! ¿Uno de qué? ¡10 centavos, mire! ¿Y ella cómo le hace? Oye, agarra la dinámica, mire. Vamos a ver. Este no tiene nada. ¡No, no! No tiene nada. Pero todavía te va ganando ella, fíjate. Puede ir por un montón si todavía no le alcanza. No vaya a patear el perrito. Nada. Antes te pesa. No tiene nada. ¡No! ¡Ah, qué tiene! ¡Un peluche, mire! ¡El del perrito! ¡Un peluche, el perrito estaba aquí adentro, mire! Todo sucio. No, eso no hace tío. ¿Quién lo metió ese, uf? Se le cae. Este no hable a mí. Mi chamba lo metió. Vale, ahora Doña Esperanza. Lo puedo patear, mira. ¿Les hacen falta bastantes? Mira, mira. A ver. ¡Ay, no! Pero faltan bastantes. Sí. Vamos a agarrar rápido. ¡Qué híjole! ¡Mire! ¡Una rama me salió a pie! ¡Una rata! ¡Una rama! ¡Una rata! ¡Una ramita! Y mire usted, ve. ¡Váyanme! ¿Qué es? ¡Ajo! Con mala gana. ¡Ajo! ¡Vamos a ver! Vaya, este vaso, que por qué voy a grabar. Vale, ahora ¿quién le toca a vos? ¡Nada! ¡No, nada! ¡Tampoco, mire! Vale, ahora Doña Esperanza. ¡Vaya, a ver! ¿Qué vas? ¡Para supo! ¡Va! ¡Un cosa meca a donde nos llevamos, mire! Sopa de arrayamos, ¿ver? ¿Este quién lo ponían aquí? Vale, ahora Mario. ¡Faltan todas estas! ¡Ay, pues cuida, nada! ¡No, mire, ay, Dios! ¡Va, ahora Doña Esperanza! ¡Ya van quedando pocos! ¡No, pero no lo alcanzo todavía! ¡Ay, nada también! ¡Vaya! ¡Ahora Mario! ¡Vaya, retención! ¡Ay, una flor! ¡Dásela a ella! ¡Vaya, una florcita! ¡Tenga, se la voy a regalar! ¡Va! ¡Va! ¡Una florcita! ¡Va, usted! ¡Va, que le gustó mi padre! ¡No! ¡Ah, de ahí se la fueron a arrancar, mire! ¡Va, sí! ¡Una florcita! ¡Va, ahora ella! ¡Todo lo que hay de aquí al lado va a quedar! ¡Vamos a ver la suerte, la suerte! ¡Oh, un candado! ¡Vaya, ve! ¡Lástima que es mío! ¡El suyo ya me ha agarrado! ¡Para que enllave la casa! ¡Lástima que es mío! ¡Ahora Mario! ¡No, 10 millos! ¡Mire, usted no quiere agarrar estos de aquí, mire! ¡Ya, lo puedo agarrar! ¡Ah, no tiene más! ¡Por eso no los agarra! ¡Ahora ella! ¡Uy! ¡No, 10 millos! ¡No, 10 millos! Hubieran sacado de estos de aquí también. ¡Ahora Mario! ¡Vengase para aquí! ¡Aja! ¡Para que saquen de aquí! ¡Todos los deje lágrimas! ¡Estamos acabando! ¡Voy a empezar yo aquí! Pero todavía te va ganando ella. Todavía me va ganando. A ver. Voy yo, voy yo. Poh, chica, otra vez. Una piedra. Otra piedra, mire. No, no, no. Te va ganando ella todavía. Espérate, tú ya sentes así como me dijera. Para mi juego. Para encender la cocina. Sí. ¿Este fue el que quitó ella, va? No. Bien, este cabo. No sé, por aquí. No, 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 no se vale. Apárate ese, agárrese también, ese es suyo. Lo fue, pero yo lo saco. Ahí está, ve. Ya se te valía, ya sabíamos que tenía. No, pues este vaso fue el son. Mmm, va. Ve, este fue que había agarrado. Ah, vaya, vaya. Ahora usted. Ahora usted. Dele, regreso. Ay. Nada, tampoco. Acabemos los que ellos, ¿de qué lado? Han dejado los últimos. Uuuu. Y si vos lo sacaste. ¿Va? Ya le gané, ya le voy ganando. Ve, ve, ve. ¿Cómo es? Va. Uy, mira, ya le salió otro. Uy, lo que es eso también. Ya me volvió a pasar. Qué rápido te pasó. Llega 25 y ella 30. Te va ganando por cuánto? Por 5. Por 5 le va ganando. Vaya. Lo voy a echar a ti porque no vas a estar en mi pie. Va, ¿a quién le toca? ¿A Mario? Oye, mira, de este lado, mire, nosotros lo queríamos agarrar de este lado, mire. Ya ve. Ah, no hay nada. Ay, no hay nada. Ahora ahí. Eso, agarrar. Ah. Tres le van saliendo todavía. Todos los arrollantes. Va, eso no les queda. Mala suerte. Va, me va ganando ahí. Va ganando todavía, doña Esperanza. Voy a confiar en este de aquí. Ay, Dios, no tiene nada. ¿Ve usted? Nada, tampoco. Sí, pero nada. ¿Cómo que nada, eh? Ah, un dólar. Ah, un dólar, ve. Ah. Vaya, para el cafecito, eh. Vaya, tengo para el cafecito, ve, mire. Dale, güey. Uh, te ganó. Ya me pasó. ¿De a 20, eh? Otro de a 20, mire. ¿Cuánto lleva ya? 51. 51 con el dólar. Lleva ya, sí. No. Sí, lleva dos de a 20. Dos de a 20. Uno de a 10 y un dólar. Y un dólar. Sí. 51 lleva ya. Hasta perdió la cuenta ya, mira. No, ya, ya. No, ya te ganó, Mario. Véjate más que uno. No, no, no. Aquí me deuda. Ah, ya como. De a 5, eh. Vaya. Llevas cuánto, güey? Sí, ya te dejo. 30. Uh, hay más, güey. ¿Cuánto hay ahí? 3. 3 dólares. Lleva 54. 54. Aquí está el barro. Mira, ya para los 3 quedan, güey. Pero ya vas a agarrar dos veces, güey. Lleva dos veces, güey. No sé. Dale vos. Uy, dos dólares. Dos dólares más, güey. Dos dólares. ¿Cuánto llevas vos? 30. 32. 32. 32 con 10 centavos. Ah, vaya, vaya. Vaya, doña. Vaya, doña. Vaya, doña. A ver, sí. Ajo. Y el otro. Vaya, es que habrá ahí el otro. Vamos a ver. Abre el otro, a ver qué tiene. Creo que sé. Nada. Pero sí, tiene mejor suerte ella. Tiene, ya vio, ya me ganó, mire. Mire, para mi psicólogos. ¿Cuánto? ¿Cuánto sacó ella? Ya voy a ver. Sácalo, güey. Ajá, cálalo. No, así me ganó por un montón. Sí, porque ella perdió la cuenta. Sácalo. Cuatro. ¿Y vos, Mario? Espérate, ¿qué cuenta ella? ¿Qué cuenta ella? ¿Qué cuenta ella le voy a decir yo cuánto tengo? Cuatro. Veinticuatro. Ajá. Cuarenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. Mira, bien, Cabal hizo la cuenta. Y vos, Mario. Bueno, mire yo. Veinte. Y dos de cinco, diez. Treinta. Treinta y dos con diez centavos, mire. Sí, te ganó. Y algo me ganó, va. Vaya, pero mire, yo tengo un peluche, dos piedras, un palito. Y usted no tiene esto, mire. No, yo no tengo nada. ¿Cómo no? Ah, sí, todo eso. Yo no tiene todo, no, no. Ahí están. ¿Todo eso? Los cóboros, los rayanes, los trajos. ¿Va? Va. No, así es que me ganó. Y usted decía que no le iba a ganar, mire. Usted me dejó bien apachado, así como estaba diciendo. ¿Tiene suerte? Tiene suerte, oye, esperanza. Ay, tiene suerte. Vaya. Ay, yo. No, me ganó entonces. Pero mire, ve. Se lo voy a dar a usted. Que le quede a usted. No, hijo. Si era solo para probar su suerte. Y ya vio que me ganó. Va, ahí le queda todo usted, detenga. Ahora queda la suma con eso. ¿Cuánto? ¿Cincuenta y cuatro más treinta y dos? Ahora suma los cincuenta y cuatro con esto. No, hijo. No, agárrenlo, agárrenlo. Serían que lo bendiga. Cincuenta, setenta, ochenta y seis, diez. Ochenta y seis con diez centavos, mire. Ay, le voy a dar las dos piedras también, mire. Ay, póngame. Ay, póngame. El consomé para que ya tenga dos para la santa. Vaya. Y el cafecito, eh. Cuarenta. Mira, mira. Cincuenta. Cincuenta y cinco. Ah, pero estos son los que me dio. Sí, pero cuéntelo. Cincuenta y cinco. Sesenta. Sesenta y. Más veinte. Sesenta más veinte. Ochenta. Treinta y cinco, setenta, ochenta y cinco. Ochenta. Ah, ochenta. Y ahí, ahí, cinco. Vaya, ochenta y dos. Uno, dos, seis, cuatro. Ochenta y dos. Son ochenta y seis. Ochenta y seis con diez centavos. Con diez centavos. Vaya, Dios les bendiga. Vaya, Dios les bendiga por todo. Porque me han traído bendición. Hoy sí va a ser la sopa, va. Hoy sí. Vaya, ya estuvo la de Nadia. Claro, pero me ganó a ella Esperanza. Pero sí, sí te ganó porque sacó más ella que vos. Bendito. Y mira los vasitos que le quedan porque ya estos los ocupa usted para... No, esto es para algo. Ajá. Vaya. Y le quedan un montón, ¿ves? Vaya, gracias. Ya lo puedo poner a cero. Sí. Vaya, doña Esperanza. Ahora sí vamos a entregarle la bendición que le manda la amiga. María se llama. ¿Lo que le enviaron? Ajá. Ahora sí. Hay que entrar las cosas. Aquí viene. Allá. Allá adentro para que le quede ya guardado. Vamos. Vaya. Ahorita a este le vamos a entregar una bendición que viene de parte de María. Son víveres y unos anchur para la abuelita. Vamos. Vamos a ver. Venga a ver, doña Esperanza. Y Dios bendiga a la gente que me ayudan. Le voy a explicar todo lo que viene. Bueno. Ahí vienen cinco bolsas de aceite. Cada bolsa trae dos. Serían... Diez. Diez. Vienen cuatro cajitas de café. Tres botellas de agua. Ahí están, miren. Ah, qué rica. Esas. Por acá vienen galletitas cuando quieras comer con café. Bueno. Viene leche. Bueno. Viene de esta maseca para que haga tortillitas. Mira aquí. Aquí en la esquina están. Va. Y este viene azúcar, arroz, frijol. Y por acá le envía también 23 botecitos de Benchur, mire, doña Esperanza. Esto se los puede tomar diario usted. Son... Tiene vitaminas. Sí. Uno al día que se tome, mire, eso sí le va a ayudar bastante. Todos los días. Tiene bastante vitamina. Es como que coma un tiempo de comida. Miren, usted. No hoy. Haga en este caso que es vitamina y que una se tiene que tomar al día. Ajá. Así. Ya le vamos a dar esa. Si quieres destaparle esa para que lo... Puede, es una bien solo ahorita. Ajá. Pero se acuerda una al día. Y vienen en total 23 de esos botecitos de Benchur. Sí, sí. Sí. Que lo pruebe, a ver si le gusta. Y es fácil de destapar, solo le quita eso y ya se lo toman. ¿Debe? Es bien rico. Es como atolito o algo así. Ajá, como atolito. Y le va a gustar, ya va a ver. Bien dulcito. Sí. ¿Va a que está rico? Rico. ¿Se logra tomar una al día? Sí, hombre. Bye. Entonces. Sí, ese es bien rico. Sí, sí. El perrito va a pegar con la cola. Va, ahí está la bendición que envió María. Ya tiene un par de víveres aquí la abuelita para que. Eso lo guarda para que esté usted. Dios se los pague. Les agradezco mucho. Dios le paga un pago doble. Y que Dios me bendiga a las personas que me envíen bendición. Que Dios te rame bendición sobre de esa persona. Que se haya bendecido su hogar. Gracias, Señor. Gracias. Le doy gracias, Señor. Porque mire, Señor, usted sabe que no tenía nada. Pero hoy sí ya tengo. Ay, bendígame las personas. Bendígame a Sol. Bendígame los que andan con ellos. Ay, Señor. Gracias, papá. Gracias por la vuelta. Gracias, Señor. Gracias, papá. Viene de este arrocito que es para. ¿Hace frito? No, viene para hacer frito y para hacer de sopa. Y este si quiere hacer arroz con leche, pues aquí viene la leche. Y ahí viene agüita también. Así es de que ya le dejamos aquí la mesita con bendición. Yo les agradezco mucho. Ay, hijitos lindos, pero mi corazón se siente tan lastimado porque yo no tengo que darle. No, hombre. Solo un menudo. No hay que hacer nada. Sí, eso no se preocupe. Sí. Me traigo un frijolito. Sí. Vienen, vienen. Ahí vienen más. Ajá. Y ve. Va. Ajá. Dios les bendiga por todo. Dios se los pague por la bendición. Dios lo guarde a donde quiera que anden, a donde quiera que vayan. Y Dios te rame gran bendición sobre ustedes. Que Dios sea el guardador de nuestra sangre. Y usted cuide a ella y ella que lo cuide. Va, ahí está. Muchísimas gracias a María por tener este bonito detalle de mandarle bendición a la abuelita. Y acá, no se le va a olvidar, doña Esperanza. No. Son 23 botecitos. No se logran contar aquí, ¿verdad María? Voy a meter a la réplica. ¿Cuántos vienen ahí para que vean? Mil. ¿Cuántos vienen ahí para que vean? Lo meto a la réplica. Cuatro. Sí. Ocho. Diez. ¿Y el que está aquí abajo? Y el que quitó ella. Once. Doce. Doce vienen de este lado. Y aquí. Tanto. Tanto vienen. Vaya que hay tres. Seis. Nueve. Nueve. Diez. Once. Once y doce, 23. Bye. Ahí está, miren. Si querés ayudémosle a colocarlo en la réplica. Ah, es que sí. Porque estos sí se pueden mantener ahí en ambiente ya un poco más frescos. ¿Cuál es la réplica en chula? Bye. Ahí está, miren. Que se los pague, yo les agradezco mucho. Gracias a Dios, logramos traerle acá la bendición a la abuelita. Que se los pague, porque yo no pensaba que ellos iban a venir. Sí, de sorpresa venir. Siempre me olvido algo de justo. Sí, ahí están los huevitos. Sí, ven los huevitos, miren. Ay, qué lindo. Son de los grandotes. De los grandes son, miren, 15. De los grandes, ah, pues. Bye, ahí está. Me querían quedarme. Ahí está, ya ordenado todo. Vaya, yo les pague. Cuídense. Gracias, mi güey. ¿Y dónde salió mucho? No, ves, yo no salgo. ¿No salió? Eso dice usted. Eso dice usted. No, si yo no salgo. Si yo salgo, solamente que vaya a buscar algo para comprarla. Pero los pajaritos no dicen otra cosa. No, pues no le crean a los pajaritos, porque los pajaritos a veces mienten. No, no salgo. No, no salió. No, no salgo.